Luffy, gracias. Vamos, Jan! ¡Vamos a parar este guerra! ¡Vamos a parar este guerra! Luffy es un coerial carente de vida y el diseño de misiones deja muchísimo que desear, limitándose únicamente a hacernos ir desde el punto A hasta el B para hablar con alguien, recolectar materiales, pegarnos de tortas contra los enemigos de turno o pulsar algún interruptor, por lo que son incapaces de crear situaciones únicas, diferentes y mínimamente interesantes que nos eviten sentirnos como auténticos recaderos. Si al menos los combates fuesen divertidos, todo esto se haría mucho más llevadero, pero por desgracia no es el caso. Luffy puede cambiar entre el hack de observación y el de armamento, y cada uno de ellos nos permitirá realizar unas técnicas u otras, aunque a la hora de atacar cuerpo a cuerpo todo se limita a porrear el botón de ataque para realizar la misma combinación de golpes una y otra vez. Tampoco faltan dos medidores de energía, uno para ejecutar técnicas definitivas y el Gear 4, y otro en el que podremos ralentizar el tiempo y ver a través de las paredes para detectar cofres, puntos de interés y enemigos. Además, si queremos golpear a distancia, podremos apuntar como si de un shooter en tercera persona se tratase para estirar nuestro brazo y pegar puñetazos sin exponernos demasiado, aunque nuestro héroe se cansa tras hacer esto unas pocas veces seguidas y tendremos que esperar a que se recargue. Lamentablemente, no hay mucho más donde rascar, por lo que las batallas se suelen resumir en un incesante machaque de botones sin sentido alguno para cargar energía y así poder lanzar nuestros mejores golpes. Sumadle a todo esto una cámara incapaz de seguir la acción y que no para de dar problemas, un sistema de fijado de enemigos que suele hacer lo que le da la gana, la total ausencia de inteligencia artificial enemiga, una escasísima variedad de rivales a derrotar y cajas de colisiones que no funcionan como deberían cuando luchamos en terreno inclinado. Las únicas batallas que hemos disfrutado medianamente han sido las de los jefes finales, repletas de puro fanservice al permitirnos luchar contra algunos de los enemigos más icónicos de la serie y donde tendremos que jugar con algo más de cabeza, pues nos obligarán a esquivar y evitar sus ataques mientras buscamos el momento adecuado para pasar a la ofensiva. Por otra parte, comentar que existe un árbol de habilidades con el que podremos invertir los puntos de experiencia que ganemos para desbloquear nuevas técnicas, mejoras y movimientos, esto no solo se aplica a los combates, sino también a la exploración, a nuestra movilidad e incluso nuestras capacidades para el seguido. En total, completar la aventura principal nos llevará entre 10 y 12 horas, aunque hay un buen puñado de misiones secundarias, jefes opcionales y coleccionables para quienes quieran hacerlo todo, disparando la cifra entre las 25 y 30 horas. En lo que respecta a su apartado gráfico, tenemos un título muy resultón y bonito en lo visual, con unos escenarios grandes y amplios que captan muy bien el estilo artístico de la serie, algo que se hace especialmente evidente en las ciudades y en la arquitectura de sus edificios. Además, los jefes y los personajes principales están bien detallados y hacen gala de un cel shading muy conseguido, por no hablar de sus animaciones. La parte negativa la ponen los enemigos y los habitantes de la isla, con modelados extremadamente básicos y sin expresiones faciales de tipo alguno, lo que da pie a unos contrastes enormes. Finalmente, la banda sonora capta adecuadamente el estilo de lo escuchado en el anime, aunque le falta algo de fuerza y variedad. Los efectos sí que son muy reconocibles y el doblaje japonés es excelente, manteniendo a los mismos actores de la serie para cada personaje, aunque las voces tienen muy poca presencia a lo largo de la aventura. Evidentemente, los textos nos llegan traducidos al español. One Piece World Seeker es una oportunidad tirada por la borda de haber hecho algo realmente interesante y memorable con la fantástica obra de Ichiro Oda. Por momentos, da la impresión de que crearon el mundo y se quedaron sin presupuesto para llenarlo con contenidos y mecánicas de calidad, dando como resultado un título que intenta abarcar más de lo que puede y que, en consecuencia, fracasa en todo lo que hace. A pesar de todo, su mezcla de elementos y la cantidad de fanservice que esconde harán que encontremos en él una aventura mínimamente entretenida para los mayores fans de estos carismáticos piratas. Ahora simplemente nos queda cruzar los dedos para que la próxima vez les vaya mucho mejor. Gracias por ver el video.